La tarde del 25 de marzo del 2020, un joven menor de edad se dirigía de su trabajo a su hogar. Rumbo a su casa, agentes policiales que permanecían en un retén de la zona lo detienen para interrogarlo. Sin dar explicaciones, el joven fue golpeado y torturado por los agentes policiales. Tras las lesiones ocasionadas por los golpes, es llevado a Bartolinas, acusado de agresión. A su originario, es notificado por familiares del joven, quienes decidieron denunciar lo sucedido. Cuando el agente Oscar nos vio que íbamos allí en la calle, él nos insinuó que éramos niñas, mariconcitos, algo así. Porque nos dijo que porque íbamos de la mano, solo porque íbamos cuatro, algo separados, no tan juntos. Entonces, cuando yo le dije que no, que la agricultura y la ganadería tenían derecho de paso libre, él lo que hizo fue jalarme de la mochila y pegarme un golpe en el cuello. Llegó mi patrón, al otro al que golpearon. Él estuvo preguntando al sargento que si nos iba a dejar ir, entonces el sargento le dijo que se fuera, que él no tenía nada que ver ahí. Cuando mi patrón le dijo al sargento que él mismo ya había hablado con él, que íbamos a pasar todas las noches a esa hora, el sargento le dijo, eso no me importa a mí, me vale. Él le preguntó una vez más que si nos iba a dejar ir. Fue cuando el agente Mario lo golpeó en la nuca y lo aventó de la moto. Lo que hizo el sargento fue agarrarlo de la mochila, aventarlo del suelo, esposarlo y después empezarlo a patear. Cuando yo vi esto me levanté porque me tenían hincado. Después el sargento se me aventó con una gran patada al rostro. Me empezó a patear la cabeza, a pegarme patadas en la parte de la costilla, a pararse en encima. Yo le dije que era a menor de edad, que él no podía hacerme eso. Él me dijo que no le importaba, que yo por mi hermano estaba allí. Cuando llegamos a Barcelona lo primero que nos dijo el custodio fue que nosotros habíamos llegado por rebelde. Pues según el sargento ha sido por mi hermano, porque él perteneció a las pandillas hasta que lo mataron hace cuatro años. Sí, la cosa siempre ha seguido. Eso no ha parado desde que él murió. El caso del joven salió porque en el marco de la cuarentena se hizo un hallazgo de que a él lo habían golpeado y lo habían hecho con una captura ilegal. La hermana de él habló a su originario y es así que llega al conocimiento de nuestra área legal. En el área legal que se divide en dos grandes áreas, el área penal y el área constitucional de la que soy parte. En el área constitucional aprecié que había un grado importante para poder interponer un recurso de veas corpus en el sentido que había sido una detención ilegal y que se había torturado al momento de la detención y siendo un menor de edad. Se decidió por la veas corpus porque es un tipo de proceso más expedito que un proceso penal y la sala de lo constitucional en el marco de la cuarentena estaba atendiendo muchos procesos de veas corpus. En un día nosotros recapitulamos los datos con la hermana del joven y en ese momento nosotros decidimos interponer el recurso de veas corpus. Se pidió una medida cautelar que era la inmediata libertad del joven. Hasta este día la sala aún no ha resuelto pero al momento de aceptar el recurso de veas corpus ordenó la inmediata libertad del joven. Entonces como azul originario logramos de que el joven recuperara su libertad. ¡Gracias!